Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Hoy estamos en nuestra sección Conexión Internacional con la doctora Renate Korochet. Ella es la directora del Goethe Institute, organización encargada del aprendizaje, de la difusión, además de la cultura de Alemania, en este caso en nuestro país. Y estamos hablando sobre los profesores de alemán. Y hay un conjunto de actividades que específicamente ustedes tienen para los profesores de alemán. Por favor, vamos a dar esa información. Sí, eso es correcto y lo más importante en este momento es darle publicidad en nuestro taller, que se va a celebrar el 9 de diciembre, que es un viernes, a partir de las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 5 y media, 6 de la tarde, con obviamente unas pausas. Hemos invitado para ello una experta desde Alemania, que es actualmente profesora universitaria en Bolzano, en Italia, y es experta sobre el rendimiento y cómo se mide. Es decir, que ella aplica el programa europeo de lenguas, que es un marco referencial, para que, por ejemplo, las empresas puedan saber, si yo tengo mi idioma alemán en un nivel B2, qué es lo que significa eso. Y ella viene y nos va a dar un taller, cómo se ve, qué nivel tiene un estudiante, por ejemplo, también cómo hago para hacer los tests que miden realmente lo que yo quiero medir. Pero esa medición se realiza en estudiantes del idioma alemán de cualquier nivel. Sí, porque... Esto va a ayudar a los profesores en la evaluación. En todos los niveles hay que evaluar. Vamos a continuar conversando este interesante tema con la doctora Renate Corochets luego de la siguiente pausa. Música AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.